Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules... En esta edición contamos con Atilio Chufolini y Ulises Forte Participamos de la inauguración de la nueva planta de la firma Tecnal en Pergamino En esta oportunidad dialogamos con Atilio Chufolini, director de la empresa Yo creo que también esto es parte de cómo avizoramos el negocio para adelante En los próximos 5 o 10 años Evidentemente, la parte de bovinos, por otro lado Al estar sufriendo, digamos, productos de bajo valor Uno tiene que estar estratégicamente localizado a donde uno básicamente utiliza Por las grandes distancias de flete Porque obviamente uno puede tener más concentración en criaderos de cerdos Pero en realidad la parte de bovinos está geográficamente distribuida por todo el país Evidentemente el corazón de todos esos productos va a salir de acá O los productos de más valor van a salir de acá Pero creo que también esto no es solamente Lo que nos hacía falta, digamos, para producir mejor Sino cómo vemos que puede... O el mercado de las proteínas de origen animal Evidentemente puede llegar a desarrollarse en los próximos 5 o 10 años Creo que hemos visto una ganadería intensificada de manera defensiva Y a la fuerza por una expansión agrícola Si vos te pones a pensar Y comparas los crecimientos de lo que es la producción bovina Los filos o en realidad los tambos Ha sido un fenómeno que ha sido secundario a la expansión agrícola Lo único que hizo la intensificación en los últimos 15 años Es poder compensar el campo que la agricultura le quitó Con lo cual nosotros empezamos a trabajar con esa oportunidad O sea, había que intensificarse porque el campo era para la agricultura Y las empresas diversificadas agropecuarias, digamos, con vocación ganadera Intensificaron la ganadería antes de desprenderse de ella Aunque muchos se desprendieron Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecirabet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecirabet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecirabet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecirabet Potencia y da valor agregado a su producción Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante Es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar Máquinas agrícolas, industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358 46 25 091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358 46 45 001 Metal Río transforma su viejo portón a levadizo en 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos y líderes en automatizaciones Metal Río Testa, Lely y Llaudat Testa, Lely y Llaudat ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Durante su visita inauguró además una nueva sala cuna que brindará cuidado y alimentación a 60 niños de la zona y entregó ayudas económicas vida digna para que más familias puedan mejorar sus condiciones habitacionales. En el departamento Río Cuarto y en toda la provincia, entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Los hermanos confunden a mi razón y opacan mi corazón. ¿Quién soy? Brasil. El gobierno a través del Senasa dio luz verde al ingreso al mercado interno de cortes frescos y deshuesados. El país vecino ya exportaba a nuestro país, pero ahora se suma una nueva categoría. Carne porcina. El próximo lunes viajará a los Estados Unidos una delegación del Senasa para inspeccionar el sistema de producción porcino de ese país. Los productores ganaderos hacen frente a todo tipo de inclemencias y mantienen su eficiencia pese a todo. El IPCBA recorre el país brindando herramientas para optimizar la producción. Para conocer más sobre esto, dialogamos con Uliso Forte, presidente del IPCBA. La ganadería hoy se ve limitada a su crecimiento por las inundaciones. Yo no quiero plantear que culpa del agua es falta de oferta. Al contrario, la demanda está cubierta, pero ese claro crecimiento que estaba teniendo la ganadería, que se había recuperado 3 millones de cabezas, hoy con las inundaciones seguramente se había postergado. Pero bueno, menos mal que llegó la genética, menos mal que llegó la técnica de manejo, menos mal que llegó el conocimiento de los productores, que se está demostrando que el productor es deficiente. Yo discuto y sigo discutiendo con todo el mundo cuando dice que el productor ganadero no es eficiente. Ahora, por empezar, sobrevivimos todas las que sobrevivimos inclemencias climáticas y políticas, estamos vivos. Y otra cosa que si bien está la misma cantidad de novillos, pero en la mitad de etarias. O sea que las cosas se están haciendo bien. Nuevamente en Tucumán, nuevamente en Tucumán, ha pedido la gente en la rural, ha pedido la federación agraria. Y la verdad que sin duda que son gente que trabaja con el sector y muy bien porque cuando dijeron que era una necesidad, se llenó la carpa. Entonces, por lo tanto, tienen conocimiento. Así que bueno, es un lugar donde está el franco expansionismo de la ganadería, donde son provincias que se han caracterizado toda la vida por ser productores de terneros importadores de carne. Entonces, es el que se va al terner azul, se engorda y vuelve. Ahora, con los precios de infraestructura, con la alta producción de maíz que tiene y demás, se está entendiendo que se puede hacer ciclo completo. Así que bueno, una combinación perfecta y acá está el Instituto acompañando a este claro crecimiento que tiene la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! La nueva molécula para barbecho y preemergencia de maíz. Acudo Nuno. Máxima precisión y control de malezas difíciles. Acudo Nuno. De Singenta. Córdoba empuja. Y los cordobeses seguimos construyendo el camino del gas, para llevar gas natural a todos los hogares de la provincia. Entre todos, avanzamos sin parar. Y con la finalización del gasoducto troncal Malena Río Cuarto, ya llegamos a los 370 nuevos kilómetros de redes, beneficiando a más de 235 mil cordobeses de 33 localidades de la provincia, que no tenían acceso al gas natural. Ahora, vecinos y municipios de esas poblaciones, ya pueden comenzar a extender la conexión domiciliaria, para sumarse a los 2 millones 300 mil habitantes que ya tenemos el servicio en nuestros hogares. Todos los cordobeses tenemos los mismos derechos. Por eso trabajamos para que todos, absolutamente todos, tengamos gas natural. Ayudémonos más, entre todos. Soñemos más, entre todos. Y sigamos avanzando, entre todos. Córdoba entre todos. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador la segunda. Seminare, distribuidora oficial nidera en el sur de Córdoba, organice con tiempo por pre-campaña agrícola. Seminare, teléfono 358-50-95-161. F de Marchi, seminare.com.ar. Seguimos en diálogo con Atilio Chufolini sobre las expectativas que se tienen del mercado. Y si vos te pones a pensar, cuando en un campo vos tenías una pastura de alfalfa que producía 300 o 400 kilos, y tomaste esa hectárea de alfalfa, o tomaste dos hectáreas de alfalfa, una hiciste maíz, con ese mismo maíz que da 8.000 kilos, y lo hiciste feedlot, terminaste produciendo lo que antes producías en dos hectáreas de alfalfa. Y la otra hectárea de alfalfa que liberaste se hizo agricultura. Entonces, cuando vos ves el modelo, el feedlot lo puede analizar de esa forma, pero también lo puede analizar que desde el punto de vista es sistémico, sembrando una hectárea de maíz, producís igual que en dos hectáreas de pastura. Pero en ese modelo, la empresa agropecuaria terminó ampliando la superficie agrícola, aumentando la facturación, aumentando el margen bruto sin desprenderse de las vacas. Porque los primeros intentos de feedlot, sobre todo en Ovillo, antes del 2009, era perder en el corral para ganar en el sistema. Y ganar en el sistema era un campo recreador con hacienda más liviana, y allá empezó la Bellamares Estancia y las lomas, obviamente, en ese modelo. Recreando en el campo y no terminando, pasando parte de la superficie de agricultura, y el negocio se expandió con menos recursos suelo utilizado. La ganadería argentina hoy usa menos suelo, usa más grano, produce parecido a donde producía antes, pero esa intensificación fue secundaria y defensiva, obviamente, a la agricultura, en la empresa diversificada. Previsiones climáticas. En un informe presentado por la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, el doctor en Ciencias Meteorológicas, José Luis Aielo, afirmó que no se alcanzará el límite que marca una niña hacia fin de año, pero advirtió que el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial tendrá efectos en los meses clave de los cultivos de verano. Alerta. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que rige para el norte de la provincia de Buenos Aires, este y centro de Córdoba, sur de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, ciudad autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. Auspiciaron este programa. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, o algún amigo del campo. Traerá sus olores bien.